Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida, Ahora pues hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel, No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, Cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz, de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído, casi en todo mal, he estado, en medio de la sociedad, y de la congregación, Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo, se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo, y no para los extraños contigo, Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias, te satisfagan en todo tiempo, y en su amor, recréate siempre, ¿Y por qué, hijo mío, andará ciego, con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre, están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado, Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura.